TriStar Pictures presenta a Tom Hanks y Denzel Washington en Filadelfia, un film de Jonathan Demme, el mismo director de El Silencio de los Inocentes. Filadelfia, película nominada para cinco Oscars, incluyendo al de Mejor Actor Tom Hanks. Filadelfia, una historia acerca de la vida y de nuestra humanidad. Filadelfia, en los mejores cines de esta ciudad.